Ya. Nos vemos. Tú. De que lo he insistido. Sí, de que lo he insistido. Sí, de que lo he insistido. Listo. No lo pierda de vista. No lo pierda de vista. Eso. Ahí, ahí, ahí. No lo metes. Eso, ahí está bien. 23, está 23. 23. Listo. Bueno, saca este. Tengo lo de ahí. Saca este. Eso. De roca. Eso. Saca la guía. Entonces, ahora... Saca la guía. Saca el tubo. Eso sí. Listo. Listo. Entonces, por favor. El sufre lo que le está dando a morir, hombre. Sí, que te ven. Listo. Lo pongo a tan. El gastro. Entonces, el culto de pigastro y... Por favor. No hay borbolinos. No hay borbolinos. No hay borbolinos. Pazas hormonarias. Lormales. Áfices pulmonares. Campinas están ventiladas. No, pues, sacamos el lectivo. Sí, pues. No hay borbolinos para carrier. Ah, está bien. Pues, ya se ve que pasó por. Hizo la dedicación. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué sigue? Dígale. ¿Qué de las órdenes? Insúplenme Eso Y bueno ¿Y qué más? Entonces Pues mire Pues fijo Al favor fíjeme Listo Y ahorita ya está pegado Listo Eso Listo Listo Entonces seguimos con el caso Estamos acá Listo